Me encuentro con el doctor especialista en urología, él es Miguel Ángel Primo y estoy muy contenta de que esté aquí doctor, muchísimas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí para poder resolver algunas dudas respecto a la urología. Y es que justo es una especialidad que a muchos se espanta y en casita, entonces queremos que nos abra y nos desmitifique pues todo esto alrededor de la especialidad que usted tiene y para eso queremos comenzar hablando de qué es la urología, cuándo hay que ir a un urologo. Sí, respecto a la urología es una especialidad que se encarga de estudiar los problemas de la vía urinaria, eso pues va desde los riñones hasta la uretra y a lo que comúnmente se conoce, muchos piensan que solamente abarca al grupo de los hombres, pero también hay problemas que abarcan a la mujer. Estos problemas pueden ir en los riñones desde piedras, que son los pequeños cristales que se forman ahí en los riñones y que luego se pueden atorar en la vía urinaria, causar dolor. También pues lo más conocido, problemas de próstata en el hombre y también en algunas situaciones un poquito más difíciles, la aparición de cáncer, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, de próstata, de testículo, de pene, pero también, bueno, pero también puede, estos cánceres pueden abarcar tanto hombres como mujeres en el caso del riñón y de vejiga y uno de los síntomas a veces es el sangrado en la orina, conocido como hematoria. Entonces la urología es lo que trata de ver este tratamiento desde un enfoque, puede ser médico e incluso acabar en quirúrgico y eso lo vemos nosotros también. Qué importante que lo mencione porque inclusive uno, bueno, yo en lo particular creí que el urologo solo era exclusivo de hombres, entonces ya ahora nos está hablando y justo las mujeres frecuentemente tienen problemas de, en las vías urinarias, de infecciones, ¿ahí se puede ir con usted también? Sí, claro que sí, lo vemos porque hay que ver cuáles son los factores, muchas veces pueden ser solo factores ambientales o factores asociados o también pueden tener, en este caso, piedras o algunos problemas para cómo están orinando las mujeres en la que pueden estar favoreciendo estas infecciones urinarias, entonces sí, también es parte de lo que nosotros vemos. Ahora otra cosa que vemos muy frecuentemente y se sabe, se sabe en casita que las abuelas, las tías te dicen tómate este té que esto te quita las piedras, es más, yo fui al baño y vi las piedras, ¿qué tan real es? Este, bueno, muchos de los tés son como diuréticos o hacen que uno orine bastante, el único detalle es que, pues, uno puede decir, vi la piedra en el escusado, pero no sabemos si fue la única piedra que arrojó, no sabemos si internamente tienes más piedras, siempre es bueno revisarse para hacer un estudio idóneo para confirmar que no haya piedras, porque sí, desafortunadamente hay personas que dicen, no, yo ya arrojé una piedra hace como cinco años, llegan a la consulta y ya traen una piedra de dos, tres centímetros, atorada, que lleva mucho tiempo, porque se quedaron con la idea de que la habían arrojado, pero a lo mejor solo arrojaron un fragmento de una gran piedra que tenían, entonces sí es bueno, no solo confiarse de estos remedios, hay que ir para confirmar si tienen las piedras o no. ¿Y puede tener alguna contraindicación estar bebiendo este tipo de líquidos? Sí, pues, puede alterar tiempos de coagulación, pueden dar falsos negativos o falsos positivos, pueden alterar la coagulación en algunos aspectos, entonces sí es importante tratar de no, no automedicarse y es mejor tratarse, más que en estas cuestiones delicadas, porque puede tratarse de que puede repercutir en perder un riñón, porque se confían, el detalle es que se confían, más que nada. No, y por ejemplo, los riñones es un órgano vital, ¿me equivoco? Sí, eso es único, de hecho, pues, si alguien perdiera un riñón, pues no hay forma de reemplazarlo, aunque existe el trasplante renal, pero tienes que estar bajo medicamentos y, bueno, nunca va a ser como el, como el, como el, como el, como el, el lo idóneo y como el que uno tiene, no, somos, tenemos únicos riñones. Muy bien, ahora, en el caso de los hombres, ¿cada cuánto hay que ir al urólogo? En el caso de los hombres tenemos el problema de la próstata y se trata de diagnosticar oportunamente lo que es el cáncer de próstata. Si no hay factores de riesgo que no haya cáncer en la familia de próstata, pueden empezarse a checar a partir de los 50 años, pero si tenemos... ¡Gracias!